muy buenas a todos mi gente que tal estamos el día de hoy sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de cripto jam familia nuevamente venimos con un proyecto que se encuentra en este momento en preventa y que va a ser listado en uno de los exchange más grandes del mercado cripto en este momento así que si no te quieres perder esta oportunidad y quieres saber en qué change se va a listar esta moneda quédate hasta el final de este vídeo muy bien muchachos en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de 10 protocol pero antes de continuar es importantísimo mencionar de que es una colaboración paga directamente con el equipo de trabajo de 10 protocol ellos se han puesto en contacto con nosotros y hemos decidido traer este vídeo ya saben que este es el tercer vídeo que hemos traído de la plataforma de 10 protocol y la verdad es que siempre que traemos un tema nuevo ustedes pueden ver mejoras en su página web pueden ver mejoras en el tema de la preventa pueden ver mejoras en absolutamente todo lo que ustedes vayan viendo que se está desarrollando listo actualmente también tienen por aquí una pequeña día cierto el mvp que es el producto mínimo viable que es este que está en este momento por acá que se llama wizard actualmente por aquí si nos vamos a conectar a la a la app lastimosamente pues no nos va a dejar conectar porque en este momento se encuentra en fase de pruebas pero eso mucho más adelante ustedes van a poder acceder a eso no se me preocupen tema importante es esto de por aquí la preventa se cierran muy pocos días estamos a menos de 10 días de que sea listada la moneda en uno de los exchange más grandes del mercado y recuerden que siempre que se termina una ronda de preventa y cuando va a pasar a la siguiente ronda sube su precio un 40 por ciento así que las personas que compraron en preventa en los primeros días claramente van a sacar más beneficio de ello también lo cual va a ser el exchange que va a estar listando la moneda de 10 protocol una vez sea su lanzamiento pues una vez les digo si supone que el precio del lanzamiento va a ser 50 centavos de dólar no sé qué tan fiable sea esto y no sé cuánto rendimiento vayamos a poder obtener con este tipo de cosas recuerden que yo no soy ningún asesor financiero y mucho menos les voy a recomendar invertir en proyectos que puedan ser de alto riesgo ustedes siempre tienen que hacer sus estudios pertinentes pero el exchange que va a listar esta moneda es ni más ni menos que el exchange llamado mex y actualmente y en las últimas 24 horas tiene un volumen de mercado de más de de más de 531 millones de dólares y lo organizamos por aquí por volumen de trading podemos darnos cuenta de que es uno también de los primeros estamos en la parte por aquí vamos a buscarlo por estas zonas por aquí por aquí por aquí por aquí está veanlo por acá 520 532 millones de dólares ha movido es un exchange que maneja muchísimo capital y es este el exchange que va a listar la moneda de 10 protocol en los siguientes días pero también si nos venimos aquí investigar un poco más su página web podemos darnos cuenta de que mucho más adelante ellos planean entonces listarse en bailan gaita yo bit phoenix crypto puntocom q coin ya saben que esto por aquí son solamente supuestos cierto no como tal ciertas metas que ellos quieren cumplir pero los cuales mex global ya está listo y disponible para que una vez sea el lanzamiento de la moneda se encuentre listado en este exchange yo lo veo bastante interesante también tienen por aquí el anuncio como les mostré la vez anterior en cripto puntocom desconozco si la moneda va a ser lanzada directamente en cripto puntocom no sabría yo decirles si esto se puede listar directamente porque no conocía que por aquí cripto puntocom sacar a estas diferentes noticias y por aquí también tenemos su twitter o su página de ex yo siempre le voy a decir twitter donde constantemente van subiendo de seguidores ahorita tienen 32 mil 300 seguidores podríamos aproximarlo y aquí constantemente van anunciando los diferentes eventos el staking los diferentes patrocinios por ejemplo el patrocinio de por aquí constantemente se van aliando con diferentes marcas para obviamente pues sacar mejor entonces su producto ahora familia si ustedes quieren participar en la preventa es muy sencillo vamos hasta la parte de arriba seleccionamos aquí donde dice ingresar o entrar a la preventa ahora mismo y esto nos va a llevar directamente a nuestro perfil ustedes solamente se tienen que crear una cuenta o si quieren les dejo el enlace referido por si ustedes desean comprar la moneda en la descripción de este vídeo y una vez estemos en la parte de aquí pueden estar observando aproximadamente cómo es el tema de los beneficios las rondas que hemos tenido y todo lo demás bastante básico bastante sencillo cliquen en este botón no que nos aparece comprar ahora y esto nos va a llevar entonces a poder comprar la moneda ustedes pueden comprar la moneda tanto por la red de bnb como por la red de ethereum seleccionamos por aquí una parte de comprar el token actualmente se encuentra a 0.0 75 centavos de dólar pero se supone que va a ser listada a 50 centavos y ustedes aquí seleccionan la moneda miren yo selecciono por ejemplo aquí bsc la red de vainas es marcha en selección de bnb pero ustedes pueden seleccionar pvc de ethereum usdt en la red de finance smart chain o en la red de ethereum ethereum precisamente o usdt selecciona el monto mínimo el monto mínimo va a ser de 25 dólares por aquí les aparecerá entonces la cantidad de bnb y la cantidad de toques que van a recibir clic en este botón donde dice comprar con metamask terminan de hacer el proceso y ya tendríamos que esperar si mal no recuerdo hasta el día primero de septiembre que va a ser listada dicha pito moneda y bueno familia eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por el vídeo del día de hoy creo que me voy a dar un descansito el día de mañana domingo ya hemos subido vídeos de lunes a sábado esta semana estamos a juego con el contenido ya por fin volvemos a la actividad más reciente y ya saben que la semana anterior estuvimos muy 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 dejados con el contenido pero ya volvimos fuertemente con el contenido y nos vemos este lunes nuevamente con un cripto world of the day para que podamos ganar usd test directo a nuestra cuenta de vainas hasta luego muchachos